Muy buenas a todos con más play, empezando un nuevo capítulo de Project Spar Estamos en la beta, anteriormente subí un capítulo en el que cogemos el modo creativo y la liamos un poquito con la cámara Pero bueno, en este caso vamos a mejorar la cosa, vamos a intentar hacer unas partidas que haya que hecho la gente Así veros un poco el tipo de, no solamente un mapa en el que tú tengas un mapa abierto, en plan guay, matar bichos y eso Sino también cosas bastante curradas y novedades para el tipo de cosas Así bueno, vamos a cargar unas cuantas partidas y lo dicho, vamos a verla y si está guay, pues mejor Vale, estamos en la partida anti-smasher, anti-shasher, vale, me he confundido, anti-shasher Vale, pues nada, vale, hay que tocar, vale, este juego la verdad que, bueno, lo he jugado, vale, lo he jugado Pero, joder, esta gente va a estar interesante, vamos a ver cómo era esto Vamos a ver así Vale, esto ya está hecho Vale, perfecto Venga, este es más complicado, este, vamos a ver Me ha pasado la primera y segunda fase, así que No, así no Era así Así No, así Aquí Pero el control está un poco cambiado Aquí Aquí Y aquí Vale, perfecto Este ya es nuevo, vale Este en teoría debería ser Vale, 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 vale Vamos a ver, eh, esto aquí, vale, uff, es complicadete, venga este no se de donde se ha encado, vale, ya, ya ve la cosa por aquí, uff, venga, moda, maridito aquí, jeje, a ver, a ver, por aquí, interesante eh, guay, está chulísimo, yo no se que se habrá currado esto, pero la verdad es que ha hecho un buen trabajo, para mi, para mi gusto si, esto es bastante entretenido y que te puedes, aquí calentar un poco la cabeza, para ver que haces, creo que me, a ver, a ver, a ver, no, aquí, ahí, bueno, nada, el caso es que vamos a dejar esta partida, jeje, bastante chula y bastante interesante, vamos a salirnos, voy a dar una apuntación buena, vale, la ha currado, la verdad que sí, muy bien, anti, anti-shasher, vale, vamos a ver si tenemos aquí, Zelda demo, Skyrim, Zelda, Skyrim, vamos a probar Zelda, vale, vamos a dar play, venga, vamos a ver como está el, el de Zelda, parece que está, está chulo, no, está, al menos está equipado de verde, no sé si también se podrá cambiar de color o algo así, y bueno, tiene una apuntación de puntuación, 87%, con 1300, eh, descargas, o jugadas, vale, así, bueno, vamos a ver, eh, la he hecho un Tartax, eh, 11, 0, 99, venga, vamos a ver, ah, bueno, me ha puesto aquí los controles, más o menos, más o menos, parecido al Tartax, sí, más o menos, ahí es donde está la espada, si nos cubrimos, vale, espacio para saltar, vale, ¿quién eres tú, señor? Sí, vale, vale, venga, pues nada, vamos a continuar nuestro camino, a ver qué encontramos, vale, ahora se ha cagado la espada, la espada, la espada, la espada, se ha cagado la espada, no sé si por qué tarda tanto cargarlo, no sé, venga, vamos a continuar, ¿tú qué quieres, señor? ¿y tú, señora? Nah, no tengo guarda de la espada, la verdad, ja, 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 eh, ¿qué hay con esta roca? Parece que brillaba, no, eh, ¿para qué queremos coger roca? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Déjenme alguna misión, el otro día vi una, un, un, una partida de estas, la jugué, y ya es súper larga, la verdad es que se curró el tío ese un montón la partida, tiene misiones, tiene muchísimas cosas que hacer, Venga, vamos a ver, vamos a cubrir, ey, lo que no te cubra hacer, al contrario, vale, y la verdad, también los combos son buenos, tan chulos los que son los combos, ey, no me pegues, eh, que te corto mi cuchillo, súper cuchillado, eh, Vale, la verdad es que son duros los enemigos, macho, sí que son duros, macho, la guerra no aguantaría ni la primera cuchillada, pero bueno, vamos aquí contra Zelda, venga, Zelda, que no sea Zelda, que sea Link, pero bueno, el caso es que... También sí que hubo acción mía al principio, por decirlo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos más por aquí? ¿Nada más? ¿Qué hay aquí dentro? Aquí dentro parece que hay algo, vamos a entrar a ver, ah, se abre, vale, sí, ¿tú quién eres? Ey, 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 wow, es bastante fuerte el tío, eh, venga, vale, creo que ya, vamos a intentar salir ya de aquí, Ah, 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 no vienes, le habrá puesto un recorrido demasiado corto para que no saliera y se vea de aquí, pero he cogido algo que no sé, todavía, inventario, ¿cómo no puedo ver inventario aquí? En otro capítulo sí podemos ver el inventario, vale, eh, es que no sé qué más podemos ver, ¿mapa? Tampoco podemos ver el mapa, madre mía, está muy limitado esto, ¿no? Sí, mira por aquí, vamos a ver, estoy a punto de morirme, ¿alguien me da vida? Vosotros parecéis amable, me vais a dar vida, vale, ahí, venga, fuera, por mí los enemigos me han sido fáciles, ¿estas cajas se pueden romper? Sí, se pueden romper, pero no me dan nada, así que, venga, vamos a ver, continuamos por aquí, pues, más o menos, ¿vale? Sí, solamente explorar un poco el mapa, el primero va a ser más o menos el que más me ha gustado, ey, aquí, ey, quiero, 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 Quiero esa espada, quiero esa espada, tío, me han matado, pero ya está, que ya está muerto, ya está, ya está, ya está, ya está, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya, cuando te mueres, ¿qué haces? ¿Se buga esto o qué leches pasa? Pues nada, eh, no te iba a dar ningún punto porque todavía queda por desarrollar un montón Eh, vamos a ver, otro mundo, ¿vale? Vamos a buscar otros munditos, lo estuvimos haciendo en capítulos anteriores, así que vamos a buscar alguno que esté más interesante Bueno, vamos a probar haciendo un Pac-Man, ¿vale? A ver qué tal se nos da, a ver cómo se le ha curado también el chaval este que haya hecho esta partida Venga, vamos a ver Vale, somos una bola A ver, gira Ey, me ha matado, tío No puede ser cierto No Venga, vamos a ir nosotros por eso Eh, no corran, no corran Venga, vamos a ver ¿Y esto para qué es? Ah, vale, se va a salir por otro lado ¿Yo puedo entrar aquí? No puedo entrar Ah, me la han matado Si va el Pac-Man, soy malísima Venga, vamos a ver Tío, que se va a hacer algo, ¿no? Vamos a probar Lo único que quiero es probar Este tipo de cosas Para que la gente los vea Y diga, ostras, mola mucho Habrán puesto que las bolicas hagan algo Y es que hayan hecho un recorrido Entonces será un recorrido aleatorio En el que me están siguiendo otro rato Hasta que llegue a un cierto punto en el que diga Venga, vamos a ya, a seguirlos Mira, te vas a enterar tú ahí Y a otros dos también Y a ti también Y ya a ti no Vale Bueno, al menos me queda poco, ¿no? Es que hayan poquitas bolicas Eh, tira, tira, tira Corre, 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 corre Sube, sube, sube Bueno, pues nada 3.600 puntos Bueno, no pasa nada Eh, ya, ¿cómo saco de aquí? Vale Eh, sí Vamos a ponerle una buena puntuación Vale, ha molado ese, eh Ha molado Eh, vamos a ver Flappy Bear Esto, ah, buah Yo soy malísimo un par de este tipo de cosas Yo, buah En tal las cosas que sacan de aquí Soy malísimo, ¿vale? Pero bueno, el caso es probarlas Y que veáis más o menos como va la cosa Venga, Flappy Bear Esto, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo manejo yo a esto? Vale Espacio Para saltar Venga, vamos a ver Venga, vamos a dar todo el rato arriba Porque No, vamos a ver Ah, vale, la roca no me hace nada Vale, vale Yo pensaba que sí Vamos, si lo malo va a ser Cuando pase entre dos o tres tubarías Eso sí que va a ser malo Mira que este juego Ni siquiera le haya probado para el móvil Porque no, porque sabía que yo no iba a aguantar Ese tipo de cosas Pero bueno, llevamos cuatro Aunque tampoco es que sea muy difícil estos cuatro Venga Ya va a empezar Pues va a empezar los chungos Llevamos seis Eh ¿Qué? ¿En serio? Si bajo Muere Tío, vaya leche, ¿no? Pues vaya Venga, vamos a subir su Si llegamos a diez, ¿vale? Si llegamos a diez Lo dejamos ya Esta va a ser la última ronda que hagamos de esto Tengo que yo haga Que ocupe mucho No solamente una partida Aunque también supongo que estas cosas se buggearán Y no será más alto que otro Y luego será más fácil Yo creo que será más fácil Que el juego original Aunque también he visto muchas partidas De gente que ha subido amigos y eso Pero bueno Venga, ya vamos a ir ya Supongo que si subo muy alto También se me hará mal, ¿no? Se me ha morido el pajarito ¡Ey! Nueve Tío, por eso me he mortado No, ya está, ya está Ya no lo hago más Ya está, ya está Uff Venga, buena potencia Chaval Te la has currado He hecho un guito para mí Pero te la has currado ¿Voy a ser alguna más? Eh Planetary Avatar Otra, los avatars ¿Es en alguno de la peli? No, es el avatar de la serie de dibujos Venga este Eh, Planetary A ver, es que este parece tan interesante A mí cosas de planetas Y ese tipo de cosas También me encanta Venga, venga, venga Vamos a hacer aquí una buena partidita Interesante y todo La primera fue algo Con la cosida de esas Pero bueno, esto parece que va a lo mejor Venga Esto que Nosotros somos alguien con algo Que le tenemos en la cabeza, tío Ostras, tenemos gravedad y todo Tío, mola un montón Tengo que hacer gravedad ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos por aquí? ¡Yuhuu! Se han pegado saltos Ya vi, gente, que guay se ve, ¿no? Está muy chulo ese tipo de cosas Parece que le ha firmado algún Algún famoso No, eso lo afirma de De los médicos, ¿no? Aquí creo que no se puede hacer gran cosa Esto es solamente que probemos gravedad y listo, ¿no? Porque la verdad es que no hay mucho más que ver Porque no creo que se vea tan bien luego en YouTube Pero bueno, el caso es que La idea era buena, ¿vale? Venga, vamos a ver Si llegamos a un límite Y salimos de aquí A ver, a ver Que parece que hay vialácteas por ahí Y todo ¿Veis allí? Aunque bueno, son Pero como que hay marre aquí En esto Y si llegamos al límite Nunca he llegado al límite De un mundo A ver qué pasaría ¡Yuhuu! Venga, vamos a ver ¡Yuhuu! ¡Nos caemos! Vemos todo ahí Vale Creo que hemos buggeado el juego Nada, salimos de aquí Si es que no es nada interesante Solamente gravedad y poco más Sí, está bien la cosa Pero bueno Isla o Ramadán Slender ¿Esto de Slender? ¿Se da como la... ¿Barco? Slender Vamos a probarlo Porque bueno Yo para este tipo de cosas Me asusto Ya podéis ver uno en PlayCore Que hago con Esos juegos en pareja Que me da miedo Y todo Yo me asusto mucho Bueno, pues nada Vamos a ver Slender Control Run Si el caso Ah, vale Para moverse WASD Y ratón para la cámara Y el control para correr Vale Uff Uff Menos más que no tengo la cámara puesta ¿Por ahí he visto algo? A ver ¿A dónde está la hoja? La hoja del árbol la hay mucha Vamos a ver ¿Por qué escucho? En serio, tío Estoy acojonado, eh Mira que suena ver Un juego de Tío, ¿no hay ninguna hoja? ¿En serio? Seguro que colaciona algo aquí No son plantas La puedo prender fuego Ah, son monedas ¿No? Escuchando algo, tío En serio Estoy muerto de miedo ¿Por qué vamos a la chain Asustas y ahí Dejamos esto? Pero aquí seguro que Está en Lender A ver Está en Lender el pocho, ¿no? Pero bueno Aquí hay otra moneda, tío ¿Por qué no me has dejado coger la otra? Ah Vale Tengo que hacer creerme mucho Mucho, mucho Y vamos a ir por la otra Vamos a dejarla así Tampoco hay Solamente estamos a Pues si ven Montó la moneda, ¿sabes? No sé si te he escuchado El mismo ruido que escucho yo Que lo hace, ¿no? Venga, te llevamos dos ¿Eso qué es? ¿Un laberinto? Vamos a entrar A ver si podemos A ver si podemos entrar ¡Ey! ¡Wow! A ver Vale, aquí es donde hemos entrado, ¿no? Sí Pues vamos a ver si encontramos Algo Podría bien hacer un laberinto De este juego, ¿eh? Y aquí hay otra ¡Tacho! ¡Qué leche se ha pasado ahí! ¡Sí! ¿Eh? ¿Eso es el Lander? A ver No sé He visto algo Eso sí que sea raro, ¿eh? Lo limita esto ¡Ostras! ¡Uff! ¡Madre mía! Sí me ha asustado, sí ¡Uff! Se me ha puesto la piel de gallina ¡Ulines! Buena apuntación Te la he currado Pero ya sabía Lo había visto ya en el principio ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! Eh... Libri RPG Y vamos a ver este Me parece que tiene que ganar bastante ¡Uff! ¡Madre mía! Ese del Lander Lo recomiendo A jugarlo, ¿eh? Pero ya sabéis quién es el Lander Parece un... Se todavía tiene la piel de gallina ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Venga! ¡Let's go! Continuamos Y dejamos eso atrás A ver Esto parece interesante ¡Eh! Si puedo que se ha puesto otro color Vale, ¡ah! Espacio Vale Eh... Podemos saltar Con gravedad ¡Ey! ¿Eso? Hazamos bombas, tío ¿Y esto qué es? Hay un cepo A ver Aquí tenemos enemigos A ver Ah A ver si le puedo pegar Vale Ah, somos nivel 0 Guay Tenemos este nivelito Este parece que va a molar, ¿eh? Esto sí que Mira, tenemos la experiencia y todo Qué guay Tenemos que llegar menos al nivel 1 Y ya podremos dejar esto Mira, quiero magia y todo Y habilidades nuevas Y todo tipo de cosas Si pudiesen Si pudiesen añadir habilidades Según el nivel que vayas haciendo La verdad es que eso también Tiene que molar bastante Eh... A ver, aquí hay muchísimos Mira, hay un nivel 2 2 Ey, no me lanzas nada Vale Hemos subido de nivel Y ahora pegamos Tenemos otro tipo de cuchilla No, si no han dado un cuchillo Qué guay, ¿no? Tío, a ver Esto mola un montón ¿Ve? Alguien que se ha currado un mapa Eh... La verdad es interesante Aunque un poco pocho Eh... La forma de... Del mapa Pero, eh... La idea es bastante buena Y esto una vez de... ¿Eso qué leches es? F Ostras, qué chulo, ¿no? Wow Ya hemos dado una magia Si, si, ya está Ya me he enterado Wow, tío Mola mucho Pero se peta un poco Eh... La capturadora Vale, ya me han dado Una... Un cuchillo, ¿vale? Vale Eh... Sí Somos ya nivel 3 Wow, nivel 3 Hemos subido rápido Vale, venga Queremos seguir subiendo Vale, si lo hago una vez No se pede tanto Pero si lo hago Varias veces Como he hecho anteriormente Pues se peta un poco Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar controlar eso Vale, nivel 4 Tenemos la E Vale, la E Vamos a buscar a ver qué hace Contra un enemigo Por ejemplo este Wow No, esto no lo quiero Ey Vale Tenemos la E, ¿vale? Que es para otra habilidad Vamos a... A ver, chica, cuántos enemigos hay ahí, ¿no? Vamos a probarlo Vale Mira que rápido vamos a subir Ya somos nivel 5 Toma ya Venga Seguimos subiendo Vale, le hemos malado a todos Somos nivel 6 Wow Rango Gold Light Vale Wow Como mola Vale, nos han dado también Puntitos Vale, perfecto Son niveles 2 Estos son muy rápido ya Wow Como pegamos ahora, ¿eh? Según el nivel que tengas Pues pegas también mucho más Que Como si en los juegos reales de RPG La verdad que está muy bien eso Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta No sé si tenemos que matar a todos los enemigos O qué objetivo tenemos que hacer aquí No sé qué objetivo tenemos que hacer Wow Lo que hemos liado ahí Eh Si esto solamente era Lo que tenemos que hacer Vale Vale, vamos a continuar nuestro camino No sé por dónde que ir ahora Porque creo que ya No lo hemos pasado todo Creo que por aquí atrás se puede ir Ahí podemos correr Bien Eh Sí, pero no se puede hacer nada, creo Ok, por aquí Por aquí tierra Pero claro Por ahí ya nos moriríamos La verdad es que la idea fue buena Solamente falta Temía de desarrollarla, ¿vale? Puedo ir solamente a este nivel 6 Por ejemplo Y la verdad es que esto Mola bastante Puesto ahí bombitas Eh, pues nada Vamos a dejarlo hacer aquí el capítulo, ¿vale? Con un Leopard Hot Sonaje de nivel 6 Mejor que lo siento También se puede ir por aquí arriba, creo, ¿no? No A ver Y eso sí se puede ir Pero para algo No creo Ah, pues nada Mira Aquí Aquí vamos a despedirnos Nivel 6 Guerrero Todo 8 ¿Vale? Bueno, pues nada Espero que haya gustado Tanto como a mí Por ejemplo Esta aventura Está bastante Muy interesante Y bueno Por lo dicho Eh Seguiría subiendo No sé si me esperaría Que termine la beta O no sé Seguiría subiendo capítulos Pero más adelante, ¿vale? Y lo dicho Si os ha gustado Like abajo Y nos vemos en los próximos capítulos De Project Spark Adiós ¡Gracias!